No te gusta que te digan que no. No hagas esto, no hagas lo otro, esto no puede ser, esto no es así, bla, bla, bla. ¿Y si te digo que esto no es un juego? ¿Jugarías? Esto no es un juego. ¿Crees que solo un virus ha puesto en juego nuestras vidas? Te equivocas. Ahora luchamos también contra la resistencia. Van a morir más de 10 millones de personas al año en todo el mundo. Habrá 100 muertes cada día solo en España. Esto no es un juego, pero debes jugar. Esto no es un juego. ¿Jugas? Esto no es un juego. ¿Juegas?